Ayo, June, Onyx, Blackjack Music, this is the remix, Barless, Mr. Melody, Bemba, Blah, Blah, Blah. Esta noche me puse yo para ti, bebé. Yo quiero que te pongas freaky pa' mí, nama. Yo soy un sato, pa' si acaso no lo sabes. Ven acompáñame a la barra que hace calor. Y me quiero refrescar con alcohol y un poco de sabor. Después que uno sienta una, despierta la hormona, ma. A ver si pégate que ya yo estoy bien suelto y quiero palo. Pégate la trama de cría y dale lento, lento a su movimiento. Pégate que no va a hacer nada y dale lento, lento, lento a su movimiento. Esa cara de mala, tú a mí no me metes feca. Ese mahón que tú tienes, arrastra en la discoteca. Media revolera, era, chica sandonguera, era. Me doy un besito, me pongo medio king que ya me dice suavecito. No me de mucha cuerda que enseguida yo me cito. Pregunta lo que quiera que enseguida yo te explico y yo te sigo. Má. Meternos toda la noche en un cuarto de hotel. Donde haiga tanto humo que no se pueda divertir. Hacerte chulería de las que te quiero hacer. Cuando tú me sientas le comienza la vuelta. Mami, muévelo lento, lento despacito. Si le meto violenta entonces yo te cito. Mami, dame un momento, pégate suavecito. Empieza tu movimiento que aquí yo no me quito. Pégate gata mal cría. Así que lento, lento. Es tu movimiento, pégate que no hace na. Así que lento, lento. Es tu movimiento. Pégate gata mal cría. Así que lento, lento, es tu movimiento Pégate que no hace nada Así que lento, lento, es tu movimiento Entonces pégate, no le cojas miedo Y acarícialo, envíciate Que esto es pa' los dos, solo estoy yo En una esquina haciendo cosas indebidas Así me gusta mami, que te pongo atrevida Y dale, mordelo, que el sudor se pigue pa' todos lados Y el fili, préndelo Y aquí no me muevo, ya estoy juteado Ya estoy pa' ti, seduce con tu movimiento sexy Y atáctame, dale duro, bésame, baby Una toalla pa' quitarte pa' que va a estar mojada Va a tener que quitarte porque la tiene chata Así que ponte a descansar, mami, póntela a mi llama Póntela pa' mí, póntela a mi mama Esta noche me puse yo pa' ti, bebé Yo quiero que te ponga freaky pa' mi mamá Yo soy un sato, por si acaso no lo sabe Venga, acompáñame a la barra, que hace calor Y me quiero refrescar con alcohol y un poco de sabor Después que uno se entona, despierta la hormona, mami A ver si pégate que ya yo estoy bien suelto y quiero valor Pégate, pégate a malcriar Y dale lento, lento a su movimiento Pégate que no va a hacer nada Y dale lento, lento, lento a su movimiento Eso es... La N y la O, que se peguen Y dale lento, lento a su movimiento Y dale lento a su movimiento Y dale lento a su movimiento Y dale lento a su movimiento ¡Hai! ¡Hai!